Señores, ya está lista para irse a la escuela a la máxima, el futuro del país, la presidenta, la que sabe de todo el futuro del país y que no entiendo por qué me mira así. Lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo debería poner el país en mejores manos, tú sabes. Porque yo lo que tengo es sueño. Al contrario, yo te voy a decir que si no es posible que yo estudie es cuando yo sea grande. ¿Cómo así, chévere? Sí, porque esta situación de estarse levantando a las 5 de la mañana. Es que para ir a tu día, óyeme, son esas friquicias que alguien tiene que pagármelo a mí. Mírame el favor, ¿usted está construyendo su futuro? Sí, pero la vaceta floja. ¿Cómo que la vaceta floja? Sí, sí. Púscate una gente que tenga una mejor zapata. Sí, Chemi, pero con todo y todo, tú sabes que hay mucha gente que tiene todas sus esperanzas puestas en ti porque tú eres el futuro del país. Habiendo tantos niños, tú quieres poner sus esperanzas en mí. Una cosa que yo quisiera estar durmiendo ahora mismo es. Gracias.